El gobierno griego ordena la movilización forzosa de los marineros del puerto de El Pireo en huelga desde el pasado jueves. Miles de marineros y afiliados del sindicato PAME se han manifestado contra esta medida. Las muestras de solidaridad no se limitan al sector. Los trabajadores de autobuses y trenes de cercanías han convocado un paro de cuatro horas. Si el gobierno piensa que intentando criminalizar nuestra protesta y tomando medidas de terror como esta va a acabar con el problema de los marineros y de los trabajadores en general, se está engañando a sí mismo. Los trabajadores del sector exigen las pagas atrasadas de las compañías armadoras, la negociación de un nuevo convenio y el fin del empleo de trabajadores indocumentados y sin asegurar. Hace dos semanas el gobierno griego ya recurrió a la orden de movilización forzosa penada con cárcel para acabar con una huelga de nueve días en el metro de Atenas.